Se quita la playera, el Delta no va a estar vestido. Ah, Delta, ¿qué pasó? Para hacer la emoción, güey. Aguanta, aguanta. Pérez, al menos, voy a poner unos bits ahí para que me donen. Digo, van con las chichonas y nada más por un zinc. Les dan 5.000 bits, güey. Y aquí llegan, llegan. ¿Por un zinc 5.000 bits? No, estás cobrando 500, gordo. Sí, güey. Y me llegan, no, ponte la playera. Hola, chaval, pérensele. Voy a poner ahí, me quito la playera por 1.000 bits, gasto barato. Pues esta se ve muy normal, güey. A ver, pon el monitor para ver qué hay que cambiarle al paciente. A ver, pierna, buche y nene pil. Nene pil, ok. Le falta el corazón, güey, no mames. No, hay que cambiárselo, manito. A ver, te la recibo. Sí, ya sé, güey, ponerlo más que lo estiro. Ah, no lo puedes, ok. Aguas, aguas, aguas. Espérate, espérate, déjame, déjame, le pongo. Ah, agárrate esa y me voy a agarrar el de la sangre yo, güey, eh. El corazón se saca con el bisturí, güey. El corazón se saca con el bisturí. Ah, bueno, con el hacha, güey, ya. Nomás cálalo, vergaso. No, doctor, eh. Mira, te traigas el páncreas, güey. El estómago es ese que parece el cerebro, ¿no? No, no es ese. Es el que está abajo de ese. ¿El azul? No. El que está abajo del azul, güey. El que está abajo del azul, güey. A ver, doctor, ¿a qué pinche escuela de medicina? Sí, cabrón, ¿qué fuiste a la pinche escuela patito o qué? ¿Cómo le arranco a esa mamada, güey? Con el bisturí, es con el bisturí. Dale, 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 carral. Eso... No mames. Eso sí los ocupaba, doctor, no mames. Oye, el corazón nuevo, carral. Oye, tú le estás sacando todo. El vato va a ir con un corazón y ya. Sí, güey. Él está con los pulmones, güey. Ah, la madre, espérate. Le arragué la tripita, güey. Échale la amarilla, la amarilla, doctor. Eso, ahí está, ahí está. Vamos bien, eh. Vamos bien, mano. Está controlado, está estable. En la pinta. No, se está desagrando. Rápido, rápido. Rápido, métele, 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 métele. Se nos está yendo, doctor. Necesita más. Ahí está, ahí está. A ver, espérate. Déjame arrancarle cosas a este, güey. ¿Qué pedo? A ver, que le arranca el corazón, pues. Pues ya se lo arrancaste, güey. ¿Qué dice, güey? No, no, no. ¿Cómo no? ¿No se lo quitaste? Chinga. No, le quité los pulmones, ¿no? A ver, yo se lo quito, güey. Pero no eran los pulmones, doctor. Era el... Pero primero... El corazón. Chale, ya la cagué, ¿verdad? A ver, déjame ver. Déjame ver si puedo quitárselo, güey. Dame chance. No, güey. A ver, ahí, Doc. Ahí voy bien. Ahí mero, ahí mero. Quebrándose, quebrándose. Ahí mero. ¡Jálelo! Eso, güey. Ok, ponlo aquí, doctor. Ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí. Para que dé el huevo, para que dé el huevo. Vergaso. Creo que te metí un vergaso a ti, güey. No te corté, güey. No, no, no. Agárralo ahí, agárralo, güey. Está en el piso, güey. Güey, necesitan cortar el brazo y la otra mamada, la pierna y al mismo tiempo quitarla, güey. Para poder armar el... Verga, 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 verga. Espérate, se le clavó en otro lado, güey. Bueno, ya no, 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 tiene dos riñones, ya le saqué uno, güey. Ok, ok. Le sobra, le sobra, le sobra, va a agarrar. Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas noches te daba... ¡Vox, se nos está desagrando! ¿Cómo? A ver. No, pues es que ya nos acabamos esto también. Verga, ya le saqué el hígado, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Verga, güey. La cagamos al principio, equipo, eh. Una disculpa. Pero que no solo le repetir, por favor, eh. Sí, no, aquí me disculpas. Sí, imagínate. La vida de la gente está en juego. Tienes la vida de una persona en tus manos, güey, como para disculparte. Vale, yo siento que ya estamos listos, ¿no, Tim? ¿O cómo se siente? Los primeros... A ver, perdón, doctor Color Mole, ¿cómo se siente? Bien, 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 bien. Yo digo que agarren, agarren un pinche brazo, uno se cuelga de brazo y otro de la pierna y se lo quiten de un vergazo. Ok, vale, Tuntuni y Biner lo hacen y mientras nosotros le echamos la zamanda. Listo, yo ya tengo esta pierna, güey. Esta pierna, güey. Ok. Agárrenme, agarren cada quien su miembro. Yo tengo mi miembro. Ah, chingada, mi miembro. Ok, a ver, ahí está mi miembro. A ver, doctor. A la de tres. Espérate. Espérate, espérate. Vale, ¿ya vieron la pierna? Vale, vale, vale. ¡Tú cabrón! Güey, ahí está la pierna, güey. No, ojalá, güey. Es que necesitan las dos piernas, güey. No, aquí está sana la pierna, es del otro lado. Va del otro lado de la pierna. Ah, la verga, es que son dos piernas, güey. No, 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 es solo esta, güey. Oh, no. Oh, necesitamos una pierna sana, la otra. Otro cuarto, güey, sí, güey. Ah, entonces necesitan quitarle... Hay que desarmarlo completamente, güey. El corazón, güey. Ok, corazón, corazón. Qué precisión, doctor, ¿eh? Qué pinche precisión. Ahí está. Aguas, no voy a agarrar los dedos, ¿eh? Voy a meter mano. Desarmelo con confianza, doctor. Ahí está, Liza, la costilla, Tim. Eh, mecha, púchale, 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 púchale. Que se ha perdido la sangre el paciente este, ¿eh? A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dame chance, dame chance. Corazón, corazón, corazón. Tenía que usar el bisturí, ¿eh, doctor? Déjame, le digo. Dele mi doc, dele mi doc. Oye, ahí va. Ahí está. Sí, güey. Excelente, excelente, excelente. Ya nomás es rearmarlo, listo, güey. Ya quedó, ¿por qué no abre? Pusieron energía, güey. Ya le puse el fusible. Sí, 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 sí. Es que ahí dice un corazón sano, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, güey. Ahí, síguele, no te muevas. Le hiciste corto y caló, mira, ahí está. Vámonos. Ah, es que pusieron bien el fusible, güey. No, hombre. No, son doctores o eléctricos, puñetones. Es que somos doctores, no electricizas, carra. Hay una gotera, ¿y por qué no la arreglas? No soy un plomero. Espérate, entonces tengo que arrancar la otra pierna, ¿no? No sé, güey. Pues dale, chico de su madre. Ya no tengo pescado, güey. Arránquesela, arránquesela, doctor. Arránquesela, sin miedo, doc, sin miedo. Sí, dale, dale, dale. Una, dos, tres. ¡Vámonos! A la verga, le fallaste, le fallaste, güey, le fallaste. No, mami, no me digas. No, mami, fallaste, doc. No, doctor. No, doctor, era una chamba y era no cagar. El doc le pudo en la inyección de la pierna que le quitaste, güey. No, mami, le chingó la camilla, güey. No, mami, creí que vale de verga, doctor. Lo húster, diva. No, mami, neta. Ah, ya la cagamos. Es que, güey. ¿Qué pasó, doctor? Le hizo un hoyo a la camilla. Le hizo falta la pierna, que río. Ah, bueno, entonces ya sabemos que hay que quitarle todo, güey, de un putazo. Un día me armó en el IMSS. Sí, sí, sí. Yo le agarro y le agarro una pata, güey. Aguántala. Son las dos patas y el brazo. No, es la otra. Ah, son las dos, güey. Son las dos, son las dos. Tú llévate el brazo, tú llévate el brazo. Lo vamos a ver cómo te lo noto, güey. ¿Yo el brazo? ¿Sí, güey? Sí, güey. Espera, espera, espera. Lo tengo pescado, lo tengo pescado. Ok. Aguanta, aguanta, aguanta. A ver, ya, yo también. Ok, una, dos, tres. Ahí está, lo tengo pescado. Avisen, avisen, avisen. Yo le estoy haciendo cosquillas, cabrón. Estaba en el masaje de pies, ¿eh? ¿Cuánto? Ya, 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 ya lo tengo. Dale. Ok, una, dos, tres. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, es que pierde mucha, güey. Es por eso. Sí, es muchísima, güey. Hay que darle leve, hay que darle leve. Mucho tiempo más tarde. Tú me dices cuando ya le estén metrando, güey. Cuando ya le estén metrando, le arrancamos, güey. Ahí, 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 ahí. ¿Qué pedo? Métele, métele. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, 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 ya. Ok, nice, nice, nice. Ok, ya me llegó el corazón. Ok, tenemos allá 450 para quedarlo, güey. Pero nos falta el brazo, güey. A ver, señor, segunda opinión. Esa es la izquierda, la izquierda, la izquierda. ¿Qué pierda es que está? ¿Qué tal la verga, tú? Acércate. Con mucho cuidadito, güey. Mira, yo siento que ahí ya está, güey. Espérate, deja que estén listos, güey. Ahí está, suéltala tú. No hay que meter que se pueda porque ya no hay más, güey. Ahí está, mira, ahí están. ¿El brazo no quieren con el serrucho? Sí, yo creo que no, para... Nomás falta el brazo y lo logramos. Y tenemos siete... ¿Los hombres de este verga? No, hombre. Eso no los necesita, güey. Ya esos creos son extra. Sí, 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 sí. Ya no respira. No, le vuelven a crecer, güey. Tú no te preocupes. ¿Será que lo lograremos? ¿El grupo de quirófanos? ¿Quirófanos? ¿De quirófanos? ¿De quirófanos? ¿De quirófanos? En el quirófano, perdónme. ¿Quién se aviente? ¿Quién dice yo el serrucho? Dele, doctor. No tengas miedo. Le doy, a ver. No, no tengo miedo. Sí, sí, güey. ¿De entrenar? Claro. Ok, yo agarro el brazo, pues, para pegarle este, ¿verdad? Si no quieren... Ajá. Sin miedo, sin miedo, doctor. Sin miedo. Aguas con la cabeza también, eh. Cuidado con la cabeza. A ver, dele, doctor. ¿Estás acomodado, güey? ¿No estás perdiendo? Dale, dale, doctor. Dele, dele. ¿Qué vale? Me dicen, eh, si le meto... Éstele, métetele, métetele, métetele. Ya no tengo más. Ok. Ok, ya, espera, espera. Ok, ok. Aguanta, a ver, no. ¡Ah, no, güey! ¡Ah, buena, buenísima, güey! ¡Ah, huevo! ¡Se salió! ¡Señores, lo salvé, güey! No, gracias, doctores. ¡Qué buen trabajo, güey! ¡Ah, lo logramos! ¡Ah, la madre! ¡Ah, huevo! Continúa. De la más, más, manito. Nos llevamos todos. Sí, güey. Esa es tan sencilla esa operación, ¿no? No dice tanto... Ah, nomás el serrucho, güey. Y los brazos que se... ¿Ya le empiezo a dar? Que leen. Uy, agua se que pasa ahí, güey. Ahí voy, estimado doctor. Ah, creo que sí, porque ya hay que sacar corazón, güey. ¿Estás perdiendo un poco de sangre? ¿Sí? Ahí está. ¡Ya está, güey! Ya, ya, ya. El compadre se lo arrancó cuando se convirtió de mañana. Hasta para atrás se vuelve también, güey. Eh, nomás estás duro, güey. ¡Eres de verga! Con la doble corazón, güey. ¡No mames! Ya, ya, quedó, ya, quedó. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Se buggeó, se buggeó, se buggeó, güey. No se mamen. No, pero ya se abrió la tarjeta. Ya está abierta la tarjeta, es esta. Ok. Ah, sí, ya, dale. Güey, ya todo, todo espedazado. Buenas tardes. Está bien buggeado. ¿Qué hay que quitarle a este, doctor? Este intestino y cabeza, güey. Si quieren, le cerrucho mientras. Ok, listo. Y este es los intestinos, ¿no? Ahorita se los saco con el bisturí, güey. Ah, chingue el bisturí. ¿No vino? Ah, ¿qué hay? Aquí están. Ah, ahí hay un chingo, güey. Cato, del fondo, güey. ¿El corazón para qué le ocupa su stun? Para ponérselo al güey, güey. Al de abajo, güey. Para que nos dé la otra tarjeta. Ah, a ver. Estoy de buscarlo. Está estabilizado. Este ya nada más es ponerle las piezas. No, no hay nada. Ah, y ponerle la cabeza. No. Ya nada más ponerle las piezas, güey. Ahí va, güey. Ya ya puse aquí los antiguos. Ay, güey. ¿Y este, güey, qué es? El grueso era el que necesitaba. No. Este es el estómago nada más. Y sale sin costillas, güey. O sea, lo puedo agarrar. Si puedo hacer así, güey. Vale. Ya está en serio. Gordo, yo tengo el estómago aquí en la mano, gordo, eh. Rómpele su madre. Ahí va, eh. Aguántame. Ya esto es GG, señores. Ya le hicimos, ya le hicimos. Aguanta, no la cantes, manito. Capaz que la cagamos, güey. A que te saluden. La concentración del doctor es impresionante. Aguas, aguas, aguas con el brazo, güey, güey. Dale, dale, dale. No mames. No mames, me pasé. Se me hace que se le está yendo un huevo, doctor, ahí. No le importa. No hay pedo, no hay pedo. Ahorita le agarramos otro. Tenemos que tener uno de vaca ahí. De repuesto. Listo, equipo. Ok. Póngale las dos piernas. Ahí está. Eso, verga. Le cortó la pierna, güey, güey. Dando un trabajo para chingársela y la mochó, güey. Falta la cabeza. A ver, ahí va. Pásele, pásele, pásele. Póngale la piche. Y si le ponemos dos cabezas, mira, va a ser como de básquet. Oda el doctor para ponerlo. No, 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 no. Tienes cinco minutos para ponérsela. Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está. Ahí está. Habla lo que quieras, hija de la chingada. Yay, lo logramos, team. A la verga. El puro tamalito, güey. Yo no lo veo No, no, sin nada El Doc le pudo dar la inyección de la pierna que le quitaste No va a vender